¡Hola chavos y compas! Y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en este juego de Roblox que la verdad se ve bastante divertido Y es un simulador estilo Race Clicker Pero con la diferencia de que aquí nos podemos convertir en distintos personajes Ya sea Superman, Naruto y otros más que se encuentran en este juego También está Goku Y la verdad que esto está demasiado increíble Y bueno que aquí tenemos a un Naruto que la verdad se ve demasiado impresionante Así que vamos a ver como se nos da esto el día de hoy chicos Y el juego se llama Flying Race Clicker Y hay personajes en los cuales nos podemos convertir Es un simulador de vuelo Así que vamos a ver como se nos da así de inicio Así que vamos a ir arrancando desde aquí Así que toma, bien, ahí vamos, perfecto Arrancamos con poquita velocidad La verdad si vamos algo lento Pero pueden ver que la gente nos pasa rebasando súper rápido Nosotros somos algo lentitos Pero bueno, no estamos tan mal Creo que la verdad estamos algo bien Así que vamos a irnos para la primera parte Y veo que aquí nos dan las wins Así que tenemos nuestras primeras cuatro wins Y perfecto Creo que no voy a poder conseguir muchas Porque si veo que están algo lejanas Así que vamos a ver Mira, hay autoclick No, te lo vendes Ok, vamos a ver ¿Qué es lo que venden en la tienda? Vamos a ver solamente que venden en la tienda Venden estos huevos exclusivos Que este cuesta 600 rogues Este cuesta, ok, 3400 Está caro Pero bueno, da 800 mil de poder Es demasiado Vamos a ver Tenemos autoclicker Ok, tenemos el por doble de clicks Por doble de wins Tenemos más 50% de suerte Super suerte Abrir huevos rápido Y tenemos 3 abrir de huevos 2 de aceleración Y por 3 de aceleración Ok, eso se ve bastante bueno Bien Oye, se ve interesante lo que tenemos aquí La verdad sí se ve bastante bueno Así que vamos a ver ¿Qué tal se nos da esto el día de hoy, chicos? Así que vamos Ok, llegamos a una nueva faceta Ok, no sabía que podríamos llegar a esa fase ¡Oh, bueno! Bien, genial No me había dado cuenta Ya tengo 12 wins Es bastante, es bastante Creo que podría servir Tener 12 wins Puede servir de mucho Así que vamos Que esto va a estar bastante bien Para poder tener más cositas Así que vamos a intentar llegar un poco más lejos Y eso está bastante bien Miren, acabo de ver que hay unos cuantos códigos Así que vamos a probarlos Vamos a darle aquí en la parte de los códigos Vamos a poner este código de por aquí Y este código ¡Oh, genial! Me dio unas cuantas wins Creo que ahorita que voy iniciando Puede ayudar de mucho Vamos a poner este código de por aquí Miren, acabo de ver otro Vamos a ponerlo Ahí tenemos otro Perfecto Bien Genial, me dio un poquito más Y vamos a poner todos los códigos que estoy encontrando Mira, aquí tenemos otro Y el siguiente es este Lo voy a agarrar Y vamos a ponerlo Ahí está Y el último Vamos a ponerlo Ahí está Perfecto Ahora sí ¡Toma! ¡Bien! Tenemos muchas cositas por aquí Genial Bien He tenido He conseguido un poquito más La verdad sí conseguí un poquito más Eso sí que valió la pena Así que vamos Perfecto Vamos a ver ¿Cuánto tiempo queda de clics? 5 segundos Vamos a dar todos los clics que se puedan Todos los clics que se puedan Vamos Ahí está Perfecto Muchos clics Muchos clics es lo que necesitamos Bien Y ahora vamos a ver ¿Para qué me alcanza con 200 wins? Este de aquí ¿Cuántas wins? Ok Este cuesta 24 wins Este cuesta 580 Y los de allá atrás ¿Qué son? Son regalos Ah mira Recompensa de grupo Bien Vamos a reclamarla Y genial A ver ¿Me la dio? Sí Eh Ah Tengo que darle también un like al juego para poder reclamar No puede ser Bueno No importa Vamos a ver por acá ¿Qué más tenemos? Tenemos esto de aquí de las wins Esto es de Robux Y bien Son las cosas que tenemos por aquí La verdad se ve Está muy divertido el juego Está bastante completo Por lo que me puedo dar cuenta Vamos a ver Esto de aquí ¿Qué es? Son gadgets Ah mira Esto te da 100 de velocidad Bien Ok Vamos a comprarlo Bien Lo equipamos Y la manzana nos da esto Ok Bueno Este da 230 de velocidad Lo vamos a comprar Y este Ah no Este ya está más caro Parece que ya no me alcanza Bien Vamos a ver Tengo esto equipado Puede ir bastante bien Y toma Bien Genial Ahora sí somos un poco más rápidos Ahora sí somos un poco más rápidos Nos va un poquito mejor Eso sí que vale la pena Así que a ver Vamos a ver En la parte de acá Mira A esta zona me había tardado mucho en llegar Me había tardado mucho en llegar Ahora sí llegamos un poco más rápido Y bien No me había dado cuenta Que yo puedo Ir por donde yo quiera A ver Vamos a irnos hasta arriba Genial Mira Ahí estamos Estamos volando alto chicos Estamos volando alto No sabía Que podía Volar un poco más alto No me había ni dado cuenta Genial Tenemos 12 wins más Genial Eso es bastante bueno Vamos Ahora sí bastante rápido chicos Ahora sí nos estamos yendo Bastante Pero bastante más rápidos De lo que íbamos antes Genial Quedan tan solo 30 segundos Así que hay que darnos prisa Y ahorita En la próxima ronda Vamos a usar autoclicker Y a ver si me alcanza Para comprar algo mejor No sé si me alcance Quiero la verdad comprar algo Mira En la shop Aquí tenemos los boosts ¿No? Aquí se me quedaron Genial Tengo de por 2 de wins Tenemos 3 Este de por 3 de wins Tengo 1 Y de por 2 de De suerte Tengo 3 Y del ultra lucky Tengo 3 Ok Vale la pena Creo que está bastante bien Así que bien Vamos Genial Hemos llegado más lejos Bien Mira Llegué hasta esta zona Llegamos un poco más Vamos a ver cómo se nos da Mira Aquí están los personajes Bien Mira Uy Bueno Ok Bien Toma No puede ser Ahí está Super Naruto Ahí está Super Naruto Está increíble Super Naruto No puede ser Deberíamos de comprarlo ¿Verdad? Sí Deberíamos de comprarlo A ver Vamos a ver por acá No me alcanza Para esta todavía No, no me alcanza No puede ser Bueno Vamos a dar muchos clics Vamos a dar muchos clics Voy a hachear un huevo En lo de mientras En lo que doy algunos clics Vamos Genial Tenemos ahí algo Perfecto Vamos a ver Y Ok Pero ¿Qué pasó con los clics? Ok Vamos Muchos clics Muchos clics Muchos clics Ahí está Perfecto Y vamos a sacar otra pet Perfecto Vamos a ver qué nos sale Ok Bien Me salió una rara Me salió una rara Bien Vamos a darle aquí Perfecto Sacamos otra pet más Tenemos otra rara Qué buena suerte No sé cuántas puede equipar Así que me voy a llevar cuatro Porque no creo que puede equipar más Así que bien Una épica Genial Vamos a ver Miren Ahora sí Toma Ahora sí voy más rápido chicos Ahora sí que voy más rápido Bien Vamos a ver En la parte de acá de pets Vamos a equiparnos todas Equipar las mejores Y toma No puede ser Sí Así vamos súper Súper más rápido Bien Vean cuánta velocidad tenemos Ahora sí Vamos mucho más rápido De hecho lo que me gasté en las pets Ya lo recuperé prácticamente Y vean toda la velocidad que tenemos Tenemos hasta 1300 Vean Lo que habíamos llegado era hasta aquí Y ya hemos rebasado Esa zona Eso está increíble A ver Los personajes Quiero verlos A ver Mira Aquí está Superman Ajá Y necesito un revirt para desbloquearlo Aquí está la Super Chica Que igual requiero un revirt Aquí tenemos a Goku de niño Que necesito tres revirts Aquí tenemos El Super Saiyan Goku Que cuesta Robux Aquí tenemos a Goku Ultra Instinto A Naruto normal Que Ah mira Naruto normal es con cuatro revirts Y Naruto leyenda Es De Robux Y Naruto bestia Este es el mejor Naruto de todos Está caro la verdad 359 Robux Ok Vamos a ver Pero que nos da Nos da aceleración de 20% más Y 60% más de wins Lo vamos a comprar chicos Vamos a comprar al Naruto bestia Vamos a comprar al Naruto bestia La verdad Está demasiado impresionante El Naruto bestia Vamos a comprar a Naruto bestia Y toma Bien A ver Toma A ver Bueno Lo tenemos Toma Que se ve super épico chicos Veanlo A ver Vamos a irnos para allá Estamos en el modo Rikudo Semi Ni veanlo Bueno Ahorita lo veo Ahorita lo veo Porque no No me deja verlo así como tal A menos que haga esto No sé No sé A ver Si hago esto No 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 me deja verlo No hay ninguna forma en la que me deje verlo No sé por qué A ver Si me pongo así No Menos Menos lo voy a poder ver Vamos Que tenemos a Naruto bestia Está increíble este Naruto Bueno Que no pensé tenerlo Ok Y me alcanza para una mejor pet Bien Vamos a hachear una pet de estas Vamos a ver que sale Y bien Una rara Genial Me ha salido una rara Eso es bastante bueno Bien Vamos a dar muchos clics Necesito muchos clics Vamos a ver cuántos clics podemos juntar Eso va a ser bastante bueno Así que vámonos por aquí Bien Oye Eso valió la pena Junté muchos Pero muchos clics Y eso sí que Valió bastante la pena Bien Vamos a dar en pets por aquí No puedo dar más clics ¿Verdad? No Creo que hay un cierto límite Bien Vamos a darle en esa parte No pets Equiparla mejor Y vamos Que esto ya está súper bueno Bien Vámonos por aquí Vámonos 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 Genial Vamos ultra rápido Bien Tengo 2200 Y la verdad que Naruto sí da mucho más de wins Naruto sí te da mucho dinero O sea Es que vean Yo no me había dado cuenta de lo que da Naruto Pero Naruto básicamente Te da una aceleración de 20% más Y en wins te da el 60% más O sea Te hace ganar Supongamos Si vas a ganar 1000 wins Naruto te hace que ganes 1600 O sea Te hace ganar mucho Imagínense tener el 2 win El de por 2 wins Sería súper épico La verdad Pero bueno Creo que de momento Estamos bien así La verdad Me encanta el personaje Naruto ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusieron aquí? Naruto bestias Ok sí O sea Naruto En su modo como Rikudu Zenin Está increíble Y bien Ya vamos hasta acá No me había dado cuenta Ya vamos muy lejos Vamos muy por muy lejos A ver cuánto cuesta el revirt El revirt cuesta 1000 wins prácticamente O sea creo que ya casi vamos a poder conseguir Nuestro primer revirt Así que eso está bastante bien La verdad Puede ayudarnos bastante Y mira Ah no me había dado cuenta que hay autofly Ah O sea esto prácticamente Es de que nosotros dejamos Y el juego se queda prácticamente Farmeando solo Oye está bastante bien A ver esto es para ocultar Ajá es para ocultar esto de aquí Bien Tengo 884 wins Vamos a ver si puedo cruzar Sí esto sí lo cruzo Me gustaría llegar hasta la zona del 160 Y poder atravesarla Para ver cuántas wins nos da Así que toma Vamos Bien Ya tengo para hacer revirt Ya tengo para hacer revirt Eso es bastante bueno Ahora si lo hacemos revirt ¿Qué nos da? Ajá Renace e incrementa la aceleración Y tu capacidad Ok Bien Actuales revirts Bien Veo que nos aumentan las wins y la aceleración Y la primera cuesta 1000 Ok Eso está bastante bien Vamos a ver ¿Será que lo cruzo? Vamos a ver Toma 160 Bien Genial Tenemos 1330 No recuerdo cuánto cuesta No No me va a alcanzar para la otra pet No me va a alcanzar para la otra pet Pero Vamos a ver Porque veo que hay muchos mundos Creo que Conforme al mundo En el que vayas avanzando Vas ganando más Así que vamos a ver Por aquí que tenemos Tenemos todo esto de por aquí Perfecto A ver Mira Ah Mira Ahí tengo esto disponible Para sacarlo Así que vamos a darle aquí la recompensa Y tengo Unos muñequitos De por aquí Genial Eso está bien Vamos a darle aquí Recompensas Pensa del día 580 wins Genial Eso va a ser que me alcanza Vamos a darle aquí Para sacar muchas De estos clics Así que vamos Estoy sacando todo lo que pueda de clics Todo lo que pueda ya Es todo lo que me ha dejado Bien Vamos a darle aquí Y puedo sacar Me parece que dos podría sacar Bien Vamos a ver Toma Sacamos el primero Y vamos que Toma Sacamos el segundo Y por favor uno Bueno Bien Nos ha salido un épico Eso es bueno Y vamos a poner el autofly Y ahora si me deja Ahora si me deja Vean que épico se ve nuestro Naruto Veanlo Está ultra épico Me encanta como se ve el Naruto A ver vamos a darle las pets No pets Equiparla mejor Y toma Vean Ahora somos más rápidos Bien Tenemos muy buenas pets Tengo velocidad de 4300 Oye Vamos bastante bien Apenas vamos comenzando Ok Bien Ya conseguí lo que necesitaba Vean Está súper épico este Naruto Me encanta como se ve A ver Voy a darle aquí Y vean Se ve súper épico Me gusta como se ve Le voy a sacar foto para la miniatura Genial Pues me gusta mucho Como se ve este Naruto Se ve demasiado increíble Bien Vamos a darle aquí Bien Ahí estamos Y quiero ver Lo del revirt A ver Revirt Perfecto Renace Incrementa la aceleración Vamos a darle Perfecto Vamos a darle aquí Vamos a renacer Y toma Que el segundo No puede ser El segundo revirt Está carísimo El segundo revirt Está en 100 mil Ok Está bastante Pero bastante caro Ya vamos hasta cada avanzados Eh Quiero decir Ya quiero decir Que vamos hasta cada avanzados Genial Esto de aquí que es Así invitar amigos Y esto es la actualización Ok Está el evento de navidad Está la máquina rainbow Está la máquina de inventario de mascotas Nuevo código a los 10 mil Y rainbows Ok Ah nuevo código 10 mil y rainbow Creo que eso ya los puse No No estoy bastante seguro Si el 10k Vamos a ver 10k Vamos a ponerlo Y ya Ya lo había usado Entonces si Ya he usado todos los códigos Que nos habían salido bien Ya estamos en la zona final No sé si pueda terminar la zona final Eso sí No sé si pueda terminarla Pero Espero que con suerte Podamos terminarla No sé si se pueda Pero vamos a hacer todo el esfuerzo Para llegar lo más lejos posible Bien Ya vamos hasta acá chicos Vamos hasta acá Eso es bastante bueno Llegamos bastante lejos Así que vamos Genial Estamos llegando ya casi Hasta la parte final Quedan 10 segundos Si lo vamos a lograr Y vamos a ver Tengo 1020 de wins Así que vamos Toma Genial Lo hemos terminado Bien Fue muchísimo Bien Vean Tenimos 1020 Y uy genial Me dieron 900 Fue bastante bueno Veo Que ya puedo entrar a otro mundo Me parece A ver Esto que es Este es el mundo de navidad Y este es el mundo 1 Bien Es el portal de los dulces Vamos a ir al portal de los dulces Y vamos Genial Ah mira Aquí vamos a dar muchos clics Bueno Que ahora me dan más clics que antes Si ahora me dan más clics que antes Y aquí los huevos son más caros Me puedo dar cuenta Aquí los huevos son más caros De lo que costaban antes Ok Pues vamos súper bien O sea nosotros vamos súper bien Así que vámonos Ahí estamos Y vamos a arrancarnos Arráncate 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 Bien 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 Perfecto Mira este chico tiene muchas pets equipadas Como las equipa tantas No se No se Tiene muchas Vamos a ver Si Alguien tiene muchas pets Vean El tiene muchas pets Si no No se como las consiguió A ver Pet A mi me deja equipar solamente 3 pets Y ok O sea se puede comprar con Robux Y no se si se puede equipar de otra forma Para tener más pets Podría ser Una opción para tener más pets Ok Bueno Aquí veo que Definitivamente Aquí nos dan más Eso es bastante bueno Y vamos a ver En los gamepases que tenemos No tenemos algo más de Más pets No lo se No se si tengo más opción de tener más pets En esta parte Pero Me llama la atención Tal vez Hay una forma en la que podamos tener más pets No se Desbloqueando algo Jugando Sería bastante bueno Pero bien Estamos en el segundo mundo Aquí pagan mucho más dinero De hecho ya conseguí 10 mil Y veo que aquí las pets Son más caras Pero pueden valer la pena Genial Vamos a ver hasta donde vamos Vamos en la zona azul Quiero llegar más lejos Lo bueno es que con Naruto Vamos súper bien O sea Naruto es ultra rápido De verdad que Naruto Es demasiado potente Vean lo que rápido es O sea Naruto es ultra fuerte De verdad que es muy pero muy fuerte este Naruto Eso es lo bueno Bien Bien vamos a tomarle Mira le voy a tomar una foto por ahí Y le voy a tomar otra foto por aquí Listo Ahí estamos Bien necesito otra más Pero oye es que está increíble Me encantó la skin A ver vamos a probar al otro Naruto Para ver que tan fuerte es Ahorita cuando termine esta carrera Pero no creo que sea tan fuerte Es que este Naruto es muy pero muy potente El otro no No creo que sea tan potente como este Bien Vamos a ver como son los demás en el servidor Bueno No puede ser Hay gente que es ultra poderosa aquí Bien o sea Que me dicen Tienes que hacer revir dos veces Para poder hacer trade Oh ya No pues está Estaba súper bien de momento O sea hay gente que está súper fuerte Vean este tiene 17 billones de wins Que es esa locura absoluta No me lo puedo estar creyendo Que tenga tantos pero tantos wins Es bastante genial Vamos a ver hasta donde hemos llegado Hemos llegado hasta acá Será que pase a la siguiente zona Si 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 Quiero unos segundos Unos segundos Unos segundos Nos vamos No Por poco Quedé muy cerca Bueno Ah ok Bueno puedo comprar dos de aquí Vamos a darle aquí Hatch Y vamos a comprar otro Otro hatch Vamos a darle hatch Y hatch Ahí está Otro más Otro más Otro más Bien genial Eso es muy bueno Bien Me salió común aquí Así que bien Lo bueno es que aquí Los clicks nos dan más Por segundo Eso es bastante bueno Así que a ver Vamos a probar ahorita Como nos va con el otro Naruto Le voy a dar aquí Equipar los mejores Y tengo la duda Por acá No hay otra cosa Mira gadgets Aquí que es Ah mira aquí puedo comprar esto Bien vamos a comprar este Vamos a comprar este Y vamos a comprar Ah no ese ya no me alcanza Bien tengo mejores equipos A ver vamos No no lo equipe Bueno no importa Vamos a darle por aquí A ver los personajes Ya tengo Naruto normal No O Naruto normal Hasta cuando es Ah no es para 4 revirts Ahorita el que tengo Superman Goku es el próximo Teniendo 3 revirts Bueno la verdad No estamos nada mal La verdad estamos bastante bien Y vamos super rápido Y bien chicos Pues me puse mucho tiempo Para poder dar muchas vueltas Y ya tengo dinero suficiente Así que vamos a darle aquí en revirt Y vamos a darle esta parte De 100 mil revirts Digo perdón De 100 mil wins Para tener otro revirt más Así que vamos a hacerlo Vamos a darle aquí revirt Y toma Genial Bueno que no puede ser El siguiente revirt Está más caro Es a 6 millones No puedo estarlo creyendo Como es tan caro eso Como se pudo hacer tan caro Bien Vamos a ver como se nos da ahorita Con esto que tenemos La verdad puede ser bastante bueno Puede ser muy pero muy bueno Así que vamos a ver Que tal se nos da Vamos a ver Y ahorita que arranque este Que dice 80% gingerbread race Y consigue alrededor de 16 gingerbreads Por ronda Ok o sea 16 galletas de jengibre Bien Eso es bastante bueno Bien Vamos a ver como se nos da Así que vámonos Perfecto Nos vamos por aquí Y salimos Vamos Ahí está Toma Vamos a toda velocidad Genial Vean como estamos yendo Ok Bueno Si veo que nos da bastante No se para que sirvan Las galletas de navidad Tal vez sirven en el portal de navidad Ahorita vamos a ver Para que nos sirven Pero oye Vamos super bien Tenemos una velocidad Bastante Pero bastante buena Y vamos chicos Que me regalaron Una super pet Vamos a ponernosla Vamos a ponernosla Ahí está Toma Hasta donde llegue Con esta pet No se hasta donde llegue Pero eso va a ser Que tengamos un naruto Ultra potente O sea Este naruto va a ser El más fuerte Que hayan visto Así que vamos Esto está increíble Vamos por aquí A ver que tal se nos da Vamos Quiero ver Quiero ver esa velocidad Tan épica Vamos A ver 3 2 1 Y Toma Que arrancamos No puede ser Estamos super fuertes Estamos super fuertes Vean Vamos muy rápido No pensé que pudiéramos Ir tan rápido Genial No puede ser O sea Antes no habíamos llegado Tan lejos Antes no habíamos llegado Tan lejos O sea Para llegar aquí Así de lejos No lo había logrado Vean como vamos De poderosos Y de fuertes Muchas gracias A la suscriptora Tamara Que me regaló La pet O sea Me la mandó Y yo dije Vaya Está increíble Esa pet Vean No puede ser Vamos ultra rápido Vean Es genial La velocidad Que hemos alcanzado No puedo creer Que podamos ir tan rápido Y bueno Está demasiado increíble A ver Vamos a ver Mira Fue esta misma chica La que él me había mandado Pero es que está Demasiado increíble O sea ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿De un millón? Vamos Muchas gracias Muchas gracias A Lovely Charvel Por las pets Así que vamos a ver No pets Las mejores pets Toma Un Dos millones Dos millones Ok Creo que el personaje Hasta ni sabe Las pets Que tiene O sea Hasta va lento Creo que mi personaje Se ha tarugado De lo que tiene Así que vamos a ver Si le doy Reiniciar personaje Andale Así Vamos a ver Toma Ahora si Ahora si va con la velocidad Ahora si va con la velocidad Indicada Va con la velocidad Indicada Y eso es lo que necesitábamos O sea Vean Que rápidos Estamos yendo por aquí No puede ser Esto es velocidad Absoluta No pensé que se pudiera ir tan rápido Vamos Esto está increíble Genial Nuestro highscore Lo tenemos en dos millones Vean esa locura Así que bien Genial A ver Esto que es Es que vean De verdad O sea No sé como tienen pets Tan poderosas aquí la gente No puede ser Muchas gracias Vean No puede ser Eso está increíble Bien Vamos a ver si puedo entrar a otro mundo Pero muchas gracias Le voy a poner aquí Muchas gracias Vamos a ponerle aquí Muchas gracias Bien Vamos a ver Quiero entrar a otro mundo A ver Mira Estaría bien entrar Uy genial Puedo entrar al de las flores Bien Nuevo mundo Genial Nuevo mundo Nuevo mundo A ver que tal se nos da en este nuevo mundo Quiero ver que tal se nos da en este nuevo mundo Y vamos que esto va a estar increíble Genial Vamos a ver A ver como nos arrancamos Y como vamos de rápido A ver Aquí dicen que La resistencia al viento es de 2000% Así que aquí tienen que dar más wins Creo yo Si no Si Genial Dan muchas wins Vamos a ver Para el próximo revir Para entrar a otro mundo Es de 6 millones No puede ser Es mucho lo que exige De verdad Es bastante Pero creo que en este mundo No va a ser tan difícil Conseguir esos wins Me puedo dar cuenta Desde ahorita Que lo conseguimos Muy pero muy rápido Y de verdad que vamos súper bien Y creo que todo es gracias al Naruto Que tenemos De hecho A ver Mira En que revir Vamos Vamos a checar Vamos en el revir Número 2 Ok O sea En el próximo revir Es cuando desbloquearía A Goku niño Entonces Eso es bastante bueno Genial O sea Yo sé que tengo ya Al mejor de una vez Y vean No puede ser Oye Este de Santa Claus Está increíble Pero me gusta mucho más La skin de Naruto Que la de Santa Claus Pero vean Este tiene 30% de De wins Y 80% De Ah Ya Pero solamente para lo que es Del evento De navidad Ok Ya logro entender Pero no puede ser O sea Vean como lo completamos No es Hemos pasado Esta carrera ya A ver Vamos a ver Puedo hacer revir De hecho Vamos a hacer revir Bien Genial Hemos hecho revir Perfecto Ya tengo 13 revir Eso es bastante bueno A ver Entonces ahora Me dan Más 15 de wins Y 30% Más de aceleración Ok O sea Si Definitivamente Vamos mucho más rápido Y eso que no hemos Ni alcanzado Nuestra velocidad tope No tenemos Ni la velocidad tope Y veo que puedo Comprar más objetos Así que vamos a ver Que objeto podemos comprar Ya he conseguido Otra vez 5 millones Y el próximo revir Me dejan hacerlo Hasta los 80 millones Quiere decir Que todavía Nos falta mucho Así que vamos Quiero comprar otro gadget Así que vamos a checar Este de por aquí Mira este cuesta 4 mil Bien Nos va a dar más aceleración Voy a comprar este Mira voy a comprar Todos los que puedan Todos los que se puedan comprar Los quiero Vamos a ver Mira genial Me alcanza Para muchos Bien Una esfera del dragón Bien Vamos a ver Y unos cuernos de diablo Ok A ver los cuernos de diablo ¿Dónde están? No sé No sé ni cómo se equipa A ver vamos a darle aquí Equipar Listo Toma Genial Creo que era lo que necesitaba Creo que era lo que necesitaba Porque no tenía mucha aceleración Y esto me da Va a dar mucha velocidad Me puedo dar cuenta A ver vamos a ver Si Creo que esto toma Si vean Efectivamente Con esto arrancamos más rápido Con esto nos ayuda A tener más aceleración Y arrancar más rápido De hecho vean Son unos cuernos Que se le ponen a Naruto En la cabeza Pero era justo Lo que necesitábamos Para lograr ir más rápido Bien Ya tenemos 5 millones De hecho creo No sé si estoy seguro Pero creo que ya podemos Entrar al siguiente mundo Y eso puede ayudarnos Mucho Podemos entrar al siguiente mundo Y eso va a ser bastante bueno Así que vamos a ver En revirt Ok Pido 80 millones Sé que es una locura Pero ya viendo el dinero Que conseguimos Ya no parece tanto dinero Tampoco Entonces vamos a ver Si es que vean La gente que está En los otros mundos Tiene muchísimo O sea es una locura Absoluta lo que tienen Pero vean Nuestro acelerómetro Va bastante bien ¿Y cuánto costaba? Nada más por pura curiosidad Ya se me olvidó Eh ¿Cuánto costaba? Mira No tenemos uno de aceleración Mira Uy Bueno cuando llegamos más adelantados Voy a usar mis boost Eso va a ser bastante bueno Pero Vamos a ver El por 2 de aceleración Cuesta 300 Ok Eh Duplica tu aceleración De velocidad De 0 A tu máxima velocidad Ok O sea la duplica O sea En lugar de que fuera aquí Iría como por acá Eh no sé Creo que si vale la pena Pero no se va a ser tan bueno Tal vez por ahora Vamos a ver 5 billones de wins Ok Eh si es bastante caro Yo pensé que iba a ser Un poco más barato Pero no Si es algo bastante caro Así que vamos bien Bien Genial No puede ser Tenemos ya 18 millones de wins De hecho Ahorita voy a intentar Para meterme ya al próximo mundo Vamos a ver Creo que ya puedo entrar Si 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 Ya podemos entrar al siguiente mundo A ver vamos a darle aquí En volar Ahí estamos Perfecto Lo voy a desactivar tantito Y bien Podemos entrar al mundo pirata Genial Estamos en el mundo pirata ahora Bueno Que aquí es una locura A ver Cuanto cuestan aquí los huevos 18 millones Vamos a ver Que es lo que nos da A ver ¿Valdrá la pena? Vamos a comparar un huevo Vamos a ver que es lo que nos da Ok No sé si valga la pena realmente No sé si haya valido la pena Y Creo que No tanto Ok O sea tenemos unas mejores Porque me habían regalado una Y muchas gracias Así que vamos a ver Tenemos estas que están Muy pero muy buenas Creo que no vale tanto la pena En este mundo Bien Vamos a recoger Esta recompensa Bien 50 millones de wins Ok Eso ha valido la pena Genial Vamos a irnos por aquí Y necesito más aceleración Vamos a ver Vamos a ver que tal Uy espera El gadget Quiero comprar más gadgets Vamos a ver cuánto cuestan Los gadgets aquí Tenemos este Este cuesta 6 millones Este 16 millones Este 40 Parece que ya no me alcanzó Pero nos va a dar muchísimo A ver Me voy a poner el sombrero del mago Y esto puede ser muy bueno Así que vamos a darle aquí Autoply Y vámonos Con toda la aceleración máxima Vean eso Estamos lográndolo Y bueno Que aquí si se consigue Muchísimo más O sea aquí Si logramos conseguir Muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo De wins Y esto si que vale la pena Aquí si vale muchísimo la pena Y creo que ahorita Voy a hacer el siguiente revir Vamos a ver Ahí lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos Otro revir Vamos Ahí está Perfecto Y no puede ser Ahora pide 4.8 billones Para hacer el siguiente revir Y eso significa Que yo puedo entrar Ya directamente Al segundo mundo Así que vamos a darle aquí Fly Bien Ahí estamos Cancelamos Entramos al siguiente portal Y vamos que estamos En otro portal Bueno Esto no me lo puedo estar Creyendo bien Eso es bastante bueno Así que vamos a dar Muchos clics Perfecto Voy a irme por aquí Y a ver Aquí puedo comprar Este de por aquí Este cubo mágico Y ya no me alcanza Para este Ok vamos a quedarnos Con el cubo mágico Lo equipamos Nos da mucha aceleración Así que vámonos Ahora si Vámonos volando Perfecto Y a ver aquí Cuanto nos dan Ok Bueno ahí me dieron 11 millones de wins De golpe Me dieron 11 millones De wins De golpe O sea Fue muchísimo Lo que me han dado Tengo ya 4 revir Oh genial Podríamos ponernos Al naruto A ver vamos a ver Vamos a ver naruto Ahí está Si lo puedo Si lo puedo tener Genial Vamos a ver Naruto como está A ver quiero verlo Quiero verlo Oh espera No se me quitó Bueno vamos a ver Es que quería ver a naruto Como estaba Bueno naruto Si Si está potente Este naruto Debo de admitirlo Que si está algo potente Pero es mejor El otro naruto Que tenemos Realmente Es que el otro naruto Es ultra poderoso Este es el mejor Que existe en el juego Prácticamente Vean este es ultra potente Así que vamos Ya puedo hacer revir De nuevo Así que vamos a hacer Otro revir Ah espera No 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 Mejor vamos a hacer algo Voy a cancelar El autofly Vamos a darle aquí Y voy a poner Voy a comprar nuevas cosas Vamos a comprar Todo lo que se pueda A ver vamos a ver No se si me alcance No se Vamos a darle revir Ah si si me alcanza Si me alcanza Entonces vamos a comprar Este de aquí Y vamonos Ahora si Todos los clics Todos los clics Que se puedan Vamos a arrancarnos Nosotros Y vamos a irnos Ultra pero ultra rápido Bien Ahora si voy a darle aquí Autofly Bien Y Ay se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Vamos hay que activarlo Rápido Rápido Estos Toma Los super lentes Tenemos los super lentes Que están super épicos Y vamos a Ah mira es como Naruto Con el Rinnegan Esto Es increíble A ver Vamos a ver Genial Ahora si Ahora si somos más poderosos Bien Vamos a darle Ahora ya que tenemos esto Revir Vamos a hacer un revir Tengo el dinero Ya me deja Y toma Genial De hecho ya puedo entrar a otro mundo Oye es que esto es increíble Y con esto Vamos a ver Voy a desactivar tantito este Vamos a ponernos aquí para volar Voy a irme para acá volando Desactivamos Y puedo entrar a este nuevo mundo Genial Vamos a ver Ok esto está increíble Vamos 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 A ver tengo que hacer muchos clics Tengo que hacer muchos clics Vamos a irnos por acá Y que me dice Alcanza el final En carrera de cristal Creo que estamos en carrera de cristal Si no me equivoco Creo que si Ajá Estamos en carrera de cristal Es cierto es cierto Vamos a ver Vamos a darle aquí el autofly Y vean Esto es increíble Vamos a ver Esto va a estar muy bueno Vamos a irnos Y toma Máxima velocidad Con 11 billones Bien Genial De hecho si tenemos 5 revir La verdad que nos está yendo bastante bien Y no puede ser Aquí conseguimos los billones Pero rápido A ver vamos a ver Revir Me pide 2 trillones Es muchísimo lo que nos pide Para poder avanzar Aquí si pide Trillones Y la verdad que Pagan muchísimo más De lo que pagaban En el mundo pasado Eso si tengo que admitirlo Aquí pagan súper bien Pero La verdad que está algo difícil Vamos a ver si logramos Llegar hasta Lo último de este mundo Vamos a ver Mira Genial Aquí dan muchísimo Bien Aquí van a dar 8.4 billones Vamos Fue muchísimo No pensé que fueran a dar tanto Y bien Podemos llegar hasta la parte final Podemos llegar hasta la parte final Vamos Y toma Genial Llegamos hasta la parte final Bien Completamos la vuelta Fue bastante bueno No pensé que pudiéramos llegar tan lejos Genial Y bien chicos Había visto Que Podemos A ver Creo que ya podemos entrar a este mundo A ver Vamos a ver Este A este si me deja A este si me deja A ver Vamos a dar solamente unos clics Para conseguir más puntuación Así que vamos a darle ahí Unos cuantos clics Ahí está Y puedo entrar a este mundo Vamos a darle aquí Entramos a ese portal Y estamos en el mundo del coral Bien Genial Estamos en el mundo del coral No puedo creerme lo que estamos en el mundo del coral Esto es increíble Genial Entonces vamos a ver Si puedo llegar aquí hasta el final Bueno antes de eso Quiero checar los gadgets aquí Vamos a ver Tenemos esto de aquí Bien Vamos a comprar Este de aquí Este de murciélago A ver Bueno ¿Qué es esto? A ver Mira Este chico no sé cómo consigue esas pets La verdad No sé cómo las consigue Pero ¿Qué es eso? No puede ser de 3 millones Y bien Tenemos nuevas pets Muchas gracias A ver Vamos a darle aquí Like saber Martillo de Thor Uh No me alcanza para el martillo de Thor Ok Está bastante poderoso Pero vamos a equipárnoslo Porque luego se me olvida equiparlo Vamos a darle aquí Equiparla Y esto nos da 80 mil de velocidad Genial Y vamos a ver En pets Vamos a darle aquí Equipar las mejores Tengo unas muy buenas ahora sí Y estas Me falta una más para craftearla Y oye Vamos bastante bien Genial Entonces vamos a ver Qué tal nos va Vamos a lanzarnos Vamos a irnos ultra poderosos Genial Voy a dejar el autofly Y bien Ahora sí Hacemos una gran diferencia Y aquí veo que se paga mucho más Sí Aquí pagan mucho más Que en los mundos pasados Y ya vamos Hasta la última parte No puede ser Vean Toma Con 364 billones Bien Genial A ver Toma Hemos atravesado el mundo He atravesado el mundo Este sí me costó trabajo Este sí que costó bastante trabajo Y vamos a ver Uy Bueno tengo para Para el revirta actual Tengo para el revirta actual Pero A ver Quiero checar Antes de eso Vamos a darle aquí Voy a hacer esto Y veo que puedo entrar Casi ya hasta el último mundo Vamos a entrar Al mundo de los cocos Vamos a ver Qué tal se nos dan En el mundo de los cocos Y a ver Aquí qué pets hay Esto cuánto cuesta 9.8 trillones Y este 46 trillones No puede ser Está carísimo No pensé Que aquí fuera a ser Tan caro Pero tan caro De verdad 40 trillones Es bastante Es muchísimo Lo que nos pide De verdad Que es bastante A ver Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Vamos 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 Tenemos que entrar Tenemos que entrar Vámonos a toda velocidad Vámonos a toda velocidad Ahí estamos Nada más falta que se abra Y Genial Bien Aquí sí Me cuesta bastante trabajo Aquí sí me cuesta mucho Pero mucho trabajo Pero vean lo que pagan De trillones Es una barbarie Lo que pagan De trillones Aquí Entré porque dije Quiero llegar hasta el final De este mundo Para poder Alcanzar Y poder entrar Hasta el último mundo Eso es mi objetivo Poder Entrar Hasta el último mundo Vamos a ver Si lo logramos Así que vamos bien Y genial Creo que aquí activar El x2 y el x3 Al mismo tiempo De wins Sería Algo Absolutamente loco Pero creo que podría valer la pena Vamos a ver Si podemos llegar Aquí hasta el final Mira Voy muy rápido Yo creo que sí podríamos llegar Y si no llegamos Necesitaría comprar un objeto Pero bueno Llevamos Ya llevo más de la mitad Y son dos minutos Lo que nos dan Así que todavía nos queda Un minuto prácticamente Completo Para solamente La última parte Vamos a ver Si efectivamente Tengo un minuto completo Para esta parte Así que yo creo Que sí Somos capaces De completar este mundo Y así poder Entrar al último mundo Que es El último mundo Es el más potente De hecho Si vean lo que tenemos Tenemos muchísimo dinero Tenemos bastante dinero Si o sea Tenemos muchas Pero muchas wins Así que ahorita Vamos a ver Si podemos Toma Genial Lo he completado Bien A ver No 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 quiero entrar No quería entrar Bueno está bien Vamos a agarrar tantito dinero De por aquí Eso si nos sirve mucho Tengo el dinero suficiente Para A ver Déjenme Me quito el autoclicker Y tengo mucho dinero Para Hacer Revirt O sea Vamos sobrados Pero mejor quiero comprar Una pet Con ese dinero Creo que valdría más la pena Así que vamos a ver Quiero ver hasta dónde llego Vamos a probar Genial Tenemos otro trillón más Por ahí Vamos Otro trillón más Perfecto Y quedan solamente 10 segundos Para que esta ronda Finalice Y así podamos llegar más lejos Vamos a checar Toma vean eso No puede ser O sea Aquí eso ya son Cuatrillones Ya son cantidades ridículas Genial Vamos a ver Toma Puedo entrar al último mundo Al mundo de los libros Vamos a ver Mundo de los libros Bien Genial Estamos en el mundo de los libros Y a ver Tengo para comprar más objetos Vamos a comprar El marcillo de Thor Vamos a comprar Una sandía Vamos a comprar Una planta A ver Vamos a ver Comprar Este abanico de mano Este carilón Unos audífonos Dos Uy el guante de Thor Toma El guantelete del infinito No parece ya no me alcanza Pero toma Vamos Que tengo el guantelete del infinito de Thor Ok O sea es Naruto Con el guante de Thor O sea eso está rarísimo No Vamos a ver Aquí cuánto cuesta 10 cuatrillones No puede ser Está carísimo No se me olvidó dar clics Bueno No importa Vámonos Aquí si soy lento Aquí si soy lento Y bueno No puede ser Vean Dame 10 millones de golpe O sea aquí alcanzamos La máxima aceleración Rápido Pero también vean lo que nos da de dinero Bien vamos a ver No hice revirt Vamos Bueno no importa No hice revirt pero Le pico otra vez para hacerlo Vamos a ver Toma Tenemos 0 Pero vean Con solo una ronda Toma Me han dado 100 trillones Ya vieron Es una locura Vamos a hacer otro revirt Vamos Toma otro revirt Ya tenemos Tengo otro revirt Genial Vamos a ver cuántos revirts ya tengo Tengo 7 revirts Es muchísimo Vamos a ver Cuánto me pide 806 revirts No pide tanto realmente No pide tanto Para poder conseguir lo que necesitamos Pues chicos Tengo 3.94 trillones Y la verdad me gustaría tener esto Pero de momento no puedo Así que vamos a hacer algo mejor Voy a darle aquí auto Bueno antes de darle el auto fly Vamos a hacer algo Voy a darle aquí A ver este 41 trillones Mira me alcanza para el shuriken Para la bandera Y para Creo que para todos O hasta ahí me quedé No hasta aquí me quedé bien Vamos a equipar este Y le voy a poner auto fly Y aparte de poner auto fly Le voy a dar En la opción ¿Dónde está esta opción? Vamos a ver Esa en la tienda Esa en la tienda Aquí vamos a poner El por 3 Y por 2 Ahí está Vamos Los hemos activado Tenemos doble boost Chicos Tenemos doble boost Vean ya recuperé el dinero que tenía Lo recuperé En segundos En segundos Hemos recuperado Lo que teníamos de ese boost Vean Rápido Rápido lo conseguí 3.92 QA Vean esa barbaridad Vamos a sacar La pet más cara del juego Y Pues ya he concluido Realmente el juego O sea Llegamos hasta el último mundo Y hemos atravesado Todos los portales Eso es increíble Y bien chicos Pues tengo Esta cantidad De 45.71 Cuatrillones Que la verdad Es bastante Así que a ver Quiero sacar Esto de por aquí Bien Me dieron uno De la suerte Perfecto Vamos a sacar Este Este de por aquí No me deja A ver Vamos a sacar Otra recompensa De por aquí Y vamos Que tengo muchas Por estar tanto tiempo activo Bien Vamos a sacar estos Y bien Tenemos varios boost Genial Eso fue muy bueno Y dice Evoluciona Y Obten gratis Esta mascota Por jugar Ok Bueno Eso se ve bastante bien Así que vamos Que esto estuvo bastante Pero bastante épico Así que vamos A irnos Por acá Y quiero sacar De estas Pets De aquí A ver Bien No me ha jalado Perfecto Ahora Estas cuestan 10 cuatrillones Son las pets Más caras De todo el juego De hecho Si pueden darse cuenta Estamos en el último mundo Que es el mundo De los libros Y pueden darse cuenta Que están los libros Entonces Estas son las pets Más caras Que existen Así que vamos A quedarnos Por aquí Y voy a activar Los boost Más caros Del juego Que son estos De por aquí Los super boost Vamos a poner este Que es para tener Mucha suerte Y este es también Para tener mucha suerte Así que bien Tengo dos activados Al mismo tiempo Vamos a abrir Un huevo Vamos a ver Que nos sale Y toma Genial Ha salido el raro Ha salido el raro A ver Ha salido el raro Que siento que el raro Es No sé cuál es el raro No me he dado cuenta Cuál era Ok Bien Me salió el papuá Que es el legendario Genial Vamos a sacar otro Espero que sea un legendario Vamos Ok Es uno normalón Y vamos a sacar Otro más A ver que me sale Por favor Algo bueno Bien Me salió uno raro Genial Es bastante Perfecto Esto es muy pero muy bueno Vamos a sacar otro más De estos huevos Y vamos Tenemos Mira Tengo ya bastantes Eso es algo Bastante bueno Vamos a sacar otro más Genial Tengo otro raro Y la verdad que Si estoy sacando bastantes Vamos por otro más Aquí Genial Y tenemos Perfecto ya Me acabo ahora si el dinero Vamos a ver En pets Vamos a darle aquí Equipar las mejores Y esta es la pet más legendaria del juego O sea Es la pet más legendaria O sea Es esta Tenemos la pet de la más potente de todo el juego Eso es demasiado increíble Y me da mucha curiosidad Porque he visto Vamos a ir al mundo de aquí Vamos a darle en este El home portal Vamos a ver esto Quiero ver que tan rápido somos A ver Mira Uy Vean Ahí hay un Sonic Voy a ser más rápido que ese Sonic Estoy totalmente seguro Así que vámonos Toma Vean eso Ok Ya veo algo Acabo de dar cuenta de algo Mi aceleración tan brutal que tengo No me deja utilizarla O sea Da igual que esté en el mundo 1 No me deja utilizar La aceleración tan brutal que tenemos Es algo raro No sé por qué sucede eso Pero sucede A ver Vamos a irnos por aquí Mira Voy a irme a este mundo A ver Vamos a probar aquí En el de Coconaut Que es de los últimos Y voy a darle en esta parte Para comprar muchos objetos Vamos a ver aquí Ah bueno De hecho sí Ya tengo el último objeto de esta zona Y vamos a darle en esta parte Y vamos a ver Qué tal se nos da con esta peta aquí O sea Es que Ya hemos atravesado todos los mundos Desbloqueamos todos los mundos Llegamos a lo más lejos en cada mundo Eso fue bastante bueno Pero vamos a ver Tengo la curiosidad de ver Es que no sé cómo funciona muy bien El punto de la velocidad O sea Da igual que tengas muchísima velocidad No por tener muchísima velocidad Significa que vas a ser más rápido En todos los mundos No sé a qué se deba Pero vean Aquí la aceleración sube más ¿Se dieron cuenta? Aquí la aceleración Sube un poco más rápido No es tan tardado Como en los otros mundos Y no sé a qué se deba Pero bueno chicos Conseguimos bastante Nos seguimos ultra rápidos Y a ver Vamos a poner el Autofly A ver Ah cierto Que tengo Autoclicker Bien Me voy a quitar al Autoclicker Vamos a poner el Autofly Y vean Todo lo que conseguimos Es demasiado brutal O sea Conseguimos los mejores objetos Las mejores cosas Y hemos llegado al punto más lejos Y eso está bastante bien Así que chicos Espero les haya gustado el video No olviden de dejar su like Díganme su opinión en los comentarios Que tal les ha parecido el video al respecto Conseguimos al Naruto legendario De Robux El más caro de todos Y la verdad el juego está bastante divertido Así que espero les haya gustado No olviden de dejar su like Y sin más que decir Me despido Hasta viernes Tan rápido que vamos Se nos deforma la cara Tan rápido que vamos Se nos deforma la cara Ahora sí Adiós 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 Adiós